¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo ya estoy por aquí de vuelta por Madrid y nada, en este primer vídeo os voy a enseñar unas compras que he hecho en Mercadona siempre que vengo creo que lo primero que hago es ir a Mercadona ya que bueno, pues tengo que comprar comida, también me voy a la parte de cosmética, como no Bueno, antes de nada os voy a enseñar dos cosas de maquillaje que esto me lo compró mi madre porque yo temía que cuando viniera no quedara entonces mandé a mi madre a por ello y bueno, ya me compré el colorete resistente al agua de la colección esta de verano de esos que traen tres sombritas y un colorete resistentes al agua y bueno, el colorete es el único que hay, pone 01 y es este rosa chicle, me parece el tono rosa chicle, tal cual y bueno, pigmento un montón con muy poquita cantidad mirad, he cogido de muy poquito pero veréis que con ese poquito ahí está difuminado veis que bonito queda y con ese poquito yo creo que tenemos para una mejilla os lo voy a poner más más sin difuminar, vamos para que veáis mejor el tono ahí sería sin difuminar y difuminado pero ya veis que difuminado queda muy natural aunque aquí parece casi un poco más flúor y bueno, el colorete este creo que costaba 4,50€ o 5€, algo así porque es que no me acuerdo, lo cogí de ella y la sombrita me cogí el tono 03 que es esta, la marrón porque la 1 y la 2 me parecían me parecían muy parecidas a los color tattoo y tenía sus colores así que bueno, me cogí a mi madre esta es así muy chiquitita trae solo 5ml he aplicado en muy poquita cantidad veis que granito he aplicado pero veréis que con esta poca cantidad jugando un montón mirad es un marrón así bastante luminoso satinado ahí se ve más oscuro y ahí se ve más beige no sé, me gusta mucho creo que para aplicarla por el par para luego oscurecer la cuenca pues para eso, para diario yo creo que es bastante ponible este color de sombra y bueno, ya os voy a enseñar compras que hice yo ayer voy a empezar con unas cápsulas nunca hablo de complementos alimentarios ni nada pero bueno, últimamente estoy a dieta estoy cuidándome muchas me preguntáis así que bueno, os enseño me compré estas de té verde que cuestan 4,95€ y bueno, pone que te tomes dos antes de cada comida y bueno, pues un complemento a la dieta y luego estas de aceite de onagra estas son dos al día el aceite de onagra sirve bueno, yo este ya lo estaba usando en Rumanía y bueno, he oído que era muy bueno para la piel para el ciclo menstrual para los dolores yo sobre todo lo uso para la piel porque decían que los problemas hormonales de la piel iban muy bien y como yo los granitos que tengo son hormonales pues para intentar solucionarlo dicen que se ven los resultados en los 3 meses yo llevo como un mes y medio y la verdad es que ya he notado mejoría no sé si es eso o es por el cuidado que le estoy dando o por qué pero yo sí que he notado mejoría luego me he comprado un fluido protector facial porque se me está gastando el protector facial que tengo y he visto este, este creo que es nuevo pone fluido facial protector 50 plus textura ligera rostro, cuello y escote con vitamina E filtros UVA y UVB y bueno, yo este lo cogí porque lo probé allí había uno para pieles grasas y otro para pieles más maduras pero el de pieles grasas solo tenía 30 entonces vi este y como lo probé allí vi que la textura era muy ligera no me dejaba sensación grasa en la mano donde lo probé así que bueno, me decidí a comprarlo porque solo cuesta 5,70 a ver, solo me refiero porque los que yo uso valen 20 euros entonces dije mira, no quiero gastarme 20 euros en un fluido me he pasado he echado un montón bueno, tiene ahí una textura blanca pero es muy ligerita no es una pastosa me la voy a poner ahí bueno, queda ahí brillante pero se absorbe enseguida mirad, ya está absorbida ¿veis la diferencia? que estaba aquí ya no está o sea que para pieles grasas creo que va a ir muy bien pieles mixtas grasas no me quiero arriesgar a decir nada porque no lo he probado pero vamos, la sensación que me da es que no es nada pegajoso se cayó lo siguiente es esta hidratante de luminosidad yo tenía el formato antiguo y no sé si era de estos que tenían componentes cancerígenos pero bueno han sacado ahora este en formato manteca aunque sí que me gustaba más el otro formato de fufu de pan pero bueno os voy a enseñar trae 200 mililitros y cuesta 2,75 bueno viene aquí el protector y veis como viene y os voy a hacer una pequeña muestra bueno así es de cerca no sé si tampoco en la crema no parece que tenga luminosidad cuando la vemos en el bote pero luego al aplicarla sí huele muy bien huele parecido a la de oliva me recuerda un poco y a ver si podéis se ve un poco la luminosidad no sé es que a ver si podéis compararlo con esta que lleva y aquí que no lleva veis ahí creo que se ve mejor la luminosidad que da bueno no sé esto para las piernas cuando estamos así más morenitas en verano me parece que queda genial además es bastante hidratante no es solo el efecto de luz que da sino que también viene bien para hidratar así que y es muy barata así que yo creo que va genial que más cosas ah sí había visto este spray acondicionador solar para el pelo que es que lo han sacado ahora nuevo y bueno yo siempre he usado estos acondicionadores bifásicos de Mercadona para la playa para ayudarme a desenredar para tener el pelo más suave y bueno pues este año he aprovechado que le han sacado este especial para el sol y bueno pues lo usaré para eso y este tenía un precio de 1,95 y bueno por último nada las típicas velitas me he repuesto las de galletas de miel que bueno la he abierto ahí porque la he bolsado pero al final me he esperado que huele genial solo vale 1,25 cada paquete y las nuevas de menta y chocolate huelen after 8 total y bueno pues nada son muy baratitas y y nada que si me notáis un poco espesa que llevo un tiempo sin grabar vídeos que muchas gracias a todos por estar ahí muchas gracias a las nuevas suscripciones cuando suba este vídeo digo yo que todavía no habrá terminado el sorteo así que os podéis apuntar me podéis seguir por todas las redes sociales y nada os deseo un feliz verano y un beso enorme hasta luego y un beso enorme y un beso enorme y un beso enorme